Hola que tal amigos un abrazo enorme Estamos escuchando aquí las noticias Son pasaditas las 10 de la mañana Con 5 o 6 minutos Y hace un ratito Hace unos momentos Sonó la prueba de La prueba de audio Los vecinos, bueno no salen Casi no hay vecinos aquí en el edificio Ahorita, a estas horas Pero Si hubo prueba de audio de repente La cual Métete Órale Por eso tiembla Porque te portas mal Ahorita me agarró aquí A punto de hacer aseo Pero sonó La prueba de audio El sonidito este Típico de prueba de audio Y mucha gente Suele pensar Que es la alerta sísmica Es lo que estaban platicando En la radio De eso Lo que están haciendo Las Pues las bocinas Todo este rollo Están haciendo las pruebas de audio Como las tenían cada mes Hasta que se les ocurrió Quitarlas Así que bueno Procuren No caer en este En En pánico Ya que Justamente con estas propiedades La única forma de que De verdad Suene La alerta sísmica Es porque si va a haber un Un sismo Bueno Porque es detectado un sismo Pero Aprendan a distinguir La Lo que Hey Google Silencio Aprendan a distinguir Lo siento No entendí Ah no entendió Aprendan a distinguir Entre La Entre La alerta sísmica Y Las pruebas de audio Las pruebas de audio Nada más es un Trin 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 Prueba de audio Otra vez Trin 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 Prueba de audio Es lo único que dice No es directamente La alerta sísmica Como Nos la Como nosotros ya la conocemos Así que bueno Eh Pues Procuren no caer en Como que en paranoia No Porque si De repente ya entró septiembre Y Y creo que todos estamos Con esa Bueno Todos estamos Con ese Temor De que Nos vaya a caer algo Así que bueno Ya saben chicos Un abrazo enorme Cala patroncito Cala Mándale saludos A tus fans Y Ya saben Hashtag Nos vemos en los escombros No No este tipo de escombro Este no Este Ahorita lo estoy arreglando Así que Chau